... Continuamos en el Café del Correo, recordamos que están hoy con nosotros... ...Enrique Montiel, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano y Oscar Lobato... ...y de alguna manera queríamos hablar de la caridad navideña... ...de cuando aparece la caridad, cuando falla la solidaridad... ...y la solidaridad había aparecido cuando falla la justicia social... ...no sé si es un poco Rafael, que es un poco el proponente del tema... ...tiene mucho que ver con la campaña del Banco de Alimentos... ...que hemos visto en toda España a lo largo de estos días... ...con la de las asociaciones de reyes magos de ningún niño sin juguete... ...con la de calor en la noche, para la gente sin hogar, etcétera, etcétera... ...bueno, sí, es que hay determinado tipo de comportamiento... ...en algunas capas sociales que a mí siempre me ha reventado... ...el buenismo de los de arriba, y en determinada situación... ...esto se hace más evidente, y cuando no se explica... ...puede ser hasta negativo, es decir, cuando se alaba... ...la entrega de alimentos que hacen las personas humildes... ...y la clase trabajadora que se esfuerza y tal y cual... ...inmediatamente, inmediatamente... ...porque si no, eso es un peligro social, así lo digo yo... ...un peligro social, inmediatamente hay que decir... ...porque esto es fruto de la injusticia social... ...esto es fruto de la injusticia social... ...es decir, yo creo que la toma de conciencia política... ...te lleva de posiciones humanísticas... ...a creer en los ministerios de Hacienda... ...y en los gobiernos, esa es la toma de conciencia política... ...la conciencia política es un nivel superior... ...a la toma de conciencia social y humanitaria... ...y es decir, se puede ayudar a las personas que lo necesitan... ...se debe ayudar a las personas que lo necesitan... ...pero eso sucede porque hay una estructura social... ...que permite esos desniveles... ...y la conciencia política lo que lleva es... ...a apuntar a la estructura social que provoca eso... ...que después se quiere, bien hecho... ...se puede paliar con la solidaridad y la caridad... ...porque es que al final termina creyendo... ...en la iglesia porque es lo que hace eso... ...en las ONG porque son los que hace eso... ...y ahí se termina el discurso y las alabanzas o las críticas... ...ahí se termina, no, 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 hay que dar un paso superior... ...con conciencia crítica y conciencia política... ...y decir, esto sucede primero porque se establece una quiebra... ...se establece una zanja entre determinados grupos sociales... ...y que quedan marginados y que quedan sin oportunidades... ...y que la clase media va desapareciendo... ...y como esto va aumentando... ...entonces se produce un gran movimiento de solidaridad... ...yo me acuerdo que yo le explicaba a mis alumnos... ...una cosa de ámbito internacional... ...pero que se puede aplicar también en el ámbito nacional, por ejemplo... ...es decir, los marroquíes cultivan tomates... ...y quieren meter los tomates en Europa... ...y se dice, no, 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 no... ...los aranceles, los aranceles... ...los tomates no los meta usted en Europa... ...los tomates los vendo yo desde España... ...y cuando yo, vendiendo tomates... ...tengo capital suficiente... ...entonces hago unos planes para el desarrollo en Marruecos... ...no, no, no, mire usted... ...¿qué dicen los marroquíes? ...o que dicen los necesitados... ...déjese usted de planes de ayuda... ...y deme a mí posibilidades de salir adelante... ...yo solo, que tengo muchas, ¿no? ...por ahí va la cosa, ¿no? Sí, yo... ...al fin ha sido un poco marxista, de todas maneras, ¿no? Rafael, Rafael, yo voy a poner un poco de literatura... ...lo está reivindicando hoy... ...yo voy a poner un poco de literatura... ...y con la idea de trascender... ...de los esquemas ideológicos... ...o de las estructuras de pensamiento... ...al nivel de la realidad... ...yo recuerdo... ...que cuando yo era niño en mi casa... ...muchas noches... ...muchas, al atardecer, muchas noches... ...subía una vecina... ...a la casa de mi madre, subía... ...y mi madre con... ...muy discretamente... ...que casi no te dabas cuenta, ¿no? ...sacaba de la cocina una tartera... ...cerrada... ...y se la daba... ...y no hacían ningún comentario... ...absolutamente ningún comentario... ...entonces claro, luego es... ...luego yo supe que en esa tartera... ...mi madre apartaba... ...un poco de comida... ...de una comida de una familia como la mía... ...que éramos seis hermanos... ...tampoco estábamos sobrados, natural... ...pero bueno, mi madre apartaba en esa tarterita... ...lo que nosotros comíamos... ...y hacía una ración para esta señora... ...que se había quedado viuda... ...y tenía muchos problemas económicos... ...también recuerdo que en mi calle... ...en mi calle... ...esto es literatura en el sentido más noble... ...en mi calle... ...en los años 50... ...había... ...se hizo un comedor de pobres... ...entonces yo... ...cuando a mí me hablan de la pobre... ...la gente no sabe lo que es la pobreza... ...si no la ha visto... ...la pobreza llena de... ...pústulas... ...de escrófulas... ...del olor que tiene la verdadera pobreza... ...eso es como quinta esencia... ...verdaderamente de una gran injusticia social... ...es totalmente de acuerdo contigo... ...pero allí se hizo un comedor... ...y había una señora... ...una señora soltera... ...señorita Antonia... ...que iba... ...pedía por todas partes... ...a la buena gente que le daba lo que pudiera... ...y ella hacía todos los sábados, domingos... ...días patrióticos... ...una comida... ...y iba un ejército de pobres... ...subía por la calle... ...donde yo vivía... ...subía hacia... ...una iglesia que se había derruido... ...la iglesia de San Antonio... ...y allí daba de comer a los pobres... ...y nosotros incluso... ...muchos vecinos de la calle íbamos a ayudar... ...porque ahora esa mujer sola... ...cocinaba pero no servía los platos... ...ni fregaba tal... ...bueno... ...finalmente... ...a nivel teórico todo está... ...yo estoy de acuerdo... ...es correcto todo... ...vamos no tengo ni una objeción... ...pero a nivel práctico... ...donde llega la realidad... ...palpitante... ...la señora que se ha quedado viuda y tal... ...algo hay que hacer... ...entonces eso... ...la caridad no tiene por qué tener un... ...un sentido negativo... ...Rafael, la caridad... ...caridad no se hace muy bien... ...la caridad es el amor que uno tiene a sus... ...a sus... ...a sus con vecinos... ...a las personas... ...a los seres humanos... ...y que tú... ...precisamente por el amor a tus... ...a tus congéneres... ...tú también puedes ejercerla... ...de un modo privado... ...y de un modo... ...no es como en la novela de Cabello Bonal... ...que se pelearon dos señoritos de Jerez... ...porque... ...porque uno quería a los pobres pa' él... ...eso es muy gracioso... ...eso no es caridad ni es nada... ...pero vamos... ...las campañas que surgen del corazón de la gente... ...anónimamente... ...el que lleva la lata de atún... ...o el kilo de garbanzo... ...o la harina... ...o el poco de aceite... ...para que otra gente lo distribuya... ...entre la gente que conoce... ...dónde están realmente las dificultades... ...yo con eso... ...realmente no me siento... ...capacitado para hacer una crítica mala... ...no, porque... ...la solidaridad... ...la solidaridad... ...deja que replique un momento Rafael y ahora... ...pero que el discurso tiene que estar acompañado... ...es decir... ...yo no entiendo... ...yo no entiendo... ...que se esté en organizaciones... ...de atención a las personas... ...considerando... ...una a una... ...con nombre y apellido... ...que está muy bien... ...y después... ...a la hora de votar... ...o a la hora de tener... ...un pensamiento crítico... ...y político y tal... ...no se vea... ...por qué llegan esas personas allí... ...por qué llevan esas... ...qué estructura social... ...y qué circunstancias... ...porque después... ...de vez en cuando se habla... ...muy de vez en cuando... ...y se dice... ...la crisis... ...no, no, no... ...la crisis como tapadera... ...y como... ...camuflaje... ...no... ...la crisis no... ...es... ...unas políticas... ...de unos partidos... ...que votan unos ciudadanos... ...y una casuística también... ...y ese tipo de cosas... ...ese tipo de cosas... ...tiene que ir... ...acompañada de eso... ...acompañada de ese otro discurso... ...para que sea complejo... ...porque si no... ...nos quedamos una especie... ...o bien... ...o bien... ...de un falserío... ...de un falserío tremendo... ...para cobertura social y tal... ...que de eso es mejor ni hablar... ...o bien... ...quedarse... ...en un estrato... ...que no va a la raíz de los problemas... ...y hay que acompañar el discurso... ...para que sea un discurso integral... ...y no perdamos perspectiva de las cosas... ...no... ...yo estoy totalmente de acuerdo con Rafael... ...y además me alegro que haya sacado este tema... ...porque... ...ahora nos empiezan a inundar... ...nos empiezan a inundar... ...de... ...noticias positivas... ...no... ...ayer creo que salió que el Banco de Alimentos... ...ya tenía... ...desbordado... ...desbordado... ...que ya tenía como para seis meses... ...no sé cuánto para millones de personas... ...entiendo perfectamente a Rafael... ...porque lo que empezamos con ese tema... ...es adormilarnos... ...a decirnos... ...bueno... ...somos mejores... ...somos más calitativos... ...perdona... ...pero en realidad... ...se está ocultando... ...el por qué estamos así... ...y estamos en una situación... ...en la que al ciudadano... ...se le ha machacado... ...se le sigue machacando... ...en muchísimas partes... ...la propia administración... ...no ha hecho el cambio... ...ni la regeneración que tiene que hacer... ...y normalmente... ...cuando empiezas a ver arriba... ...números... ...números... ...que se despilfarran... ...y números... ...de los que necesita la gente... ...y es un problema... ...político absolutamente... ...que cuando ya estamos... ...que cuando ya estamos en el momento... ...me fastidia... ...porque al final... ...nos adormecemos... ...hombre... ...y todos decimos... ...oye tenemos que estar... ...no es que nos adormecemos... ...oye... ...oye saca tu corazón... ...eh... ...eh... ...de caridad... ...y oye y tu entorno lo tienes... ...pero es que eso no hace falta... ...que estemos en este momento... ...eso debemos hacerlo... ...creo yo... ...eh... ...toda... ...eh... ...en toda nuestra vida... ...no... ...pero aquí se está... ...ocultando una situación... ...muy pero muy... ...muy complicada... ...que se está acabando con la... ...con la clase media... ...y lo sabemos... ...se está acabando absolutamente... ...estamos teniendo una política... ...que tanto en las pymes... ...como en las familias... ...las está destrozando... ...y es lo que está llevando a eso... ...y nos encuentran muchísima gente... ...en estos centros dicen... ...oye es que muchísima gente... ...que en la vida ha estado aquí... ...y personas... ...bueno que han perdido su trabajo... ...que ya están para perder su casa... ...entonces el drama... ...el drama es... ...es demasiado grande... ...como para que nos busquemos responsables... ...yo creo que... ...creo que hay que... ...que creer... ...en los ministerios de Hacienda... ...y en las políticas sociales... ...y que ahí... ...es donde tienen que salir nuestros impuestos... ...a cubrir eso... ...que nos... ...que nos den más leña con nuestros impuestos... ...así lo digo yo... ...así que nos den más leña a nuestros impuestos... ...y fíjate quién lo dice... ...eh... ...o sea que... ...es que desde ahí es de donde... ...podrán venir las soluciones ¿no? Oscar... ...es que... ...yo tengo la impresión... ...de que... ...todos los enfoques... ...que se hagan... ...tienen... ...evidentemente razón... ...y hay que hacer un elogio... ...de la caridad quizás porque... ...en el mundo... ...es un sentimiento que tiende a... ...extinguirse... ...ahora bien... ...no estamos... ...y nunca hemos estado en una crisis económica... ...este es un proceso... ...de depresión económica... ...bien planeado... ...bien implementado... ...y bien jaleado... ...es decir... ...hay... ...no un gobierno en la sombra... ...sino... ...una serie de intereses... ...de... ...compañías que no representan a ningún país... ...porque son... ...corporaciones transnacionales... ...que han decidido... ...que tienen... ...que acceder... ...a... ...el erario público... ...de todos los países... ...para seguir... ...aumentando beneficios... ...porque... ...industrialmente... ...no obtienen la producción necesaria... ...para sustentar... ...el tren de vida que llevan sus ejecutivos... ...y entonces... ...eso se orquesta... ...intelectualmente... ...se siguen teorías... ...que ya se conocían... ...como la de la escuela de Chicago... ...se crea un foro de debate... ...en la Universidad de Jaraguá... ...y se va extendiendo... ...ese ambiente... ...esa ideología... ...por ejecutivos... ...de todos los sectores... ...que inmediatamente... ...dicen que en el mundo... ...hay dos tipos de personas... ...los perdedores... ...los losers... ...como dicen los ingleses... ...y el resto... ...ellos son el resto... ...y la prueba es... ...que no existe una crisis... ...en un detalle muy sencillo... ...cuando en España... ...se empieza a hablar de crisis... ...el salario de los ejecutivos... ...del IBEX 35... ...las empresas que cotizaban... ...en ese índice... ...era... ...72 veces más alto... ...que el salario de los trabajadores... ...de esa empresa... ...hoy es 119 veces más alto... ...lo que se hizo... ...fue gritar... ...eso que se pone también... ...en el ámbito de la literatura... ...y que ha dado lugar a una saga muy exitosa... ...se ha gritado... ...que comiencen los huevos del hambre... ...y eso va a seguir... ...porque no se trata... ...de aplicar políticas... ...sino... ...de una directriz económica... ...que... ...para ser cambiada... ...tendrá que tener... ...una tensión... ...social tan fuerte... ...como ocurrió siglos atrás... ...para plantearse... ...que había que darle derecho... ...a los trabajadores... ...y que los niños con nueve años... ...no podían trabajar en las minas de carbón... ...hoy... ...vamos a eso... ...a pasos agigantados... ...y quiero recordaros... ...que hace sólo unas horas... ...el Programa Mundial de Alimento... ...Naciones Unidas... ...ha declarado públicamente... ...que no puede aportar alimentos... ...a dos millones de refugiados sirios... ...se van viendo las quiebras... ...pero mira Rafael... ...que somos de la misma generación... ...y yo... ...nosotros venimos de una época también... ...muy dura... ...muy ajustada... ...una época ajustada... ...en el caso de nuestros padres... ...y de ahí para abajo tela... ...y de ahí para abajo tela... ...y además una época... ...donde había una precariedad de todos... ...pensamos en educación... ...cómo estaban las... ...pensamos en sanidad... ...por supuesto políticas sociales... ...si tú tenías un hermano... ...con un problema grave... ...te lo comía... ...no te ayudaba nadie... ...el Estado no acudía... ...tú sabes... ...cáritas lo único había... ...tú sabes muy bien Rafael... ...que congelaron... ...los sueldos de nuestros padres... ...quince años... ...que fueron cobrando exactamente igual... ...quince años congelados... ...lo de los funcionarios públicos... ...congelados... ...cuando subía el nivel de vida... ...y el nivel de angustia de la familia... ...era muy grande... ...porque estaba... ...o sea venimos de una época... ...realmente muy dura... ...hemos pasado por un espejismo... ...de progreso... ...de desarrollo... ...de mayor justicia social... ...y ahora de pronto... ...empieza a caerse todo esto... ...se está cayendo todo esto... ...pero claro nosotros tenemos... ...por lo menos una cosa que... ...nuestros padres no tuvieron... ...tenemos un instrumento... ...que es la libertad y la democracia... ...que yo creo que son instrumentos... ...que debemos hacer un buen uso de ellos... ...para evitar que este desmoronamiento... ...de la justicia social... ...de la democracia... ...de la libertad... ...realmente se lleve esta crisis asquerosa... ...se lleve todo esto... ...yo creo que... ...quizás esto que digo... ...puede parecer como una especie... ...de discurso político... ...pero está claro que esto hay que hacerlo... ...tenemos que utilizar nuestra libertad... ...nuestra democracia... ...nuestro sentido de la justicia... ...para que esto no ocurra... ...que lo que comentas... ...en aquellas épocas... ...donde no existían las ONG... ...lo único que existía era Cáritas... ...y la Guardia Civil... ...y la Guardia Civil... ...es decir, y la injusticia social... ...frente a eso... ...hubo en España... ...la idea... ...de crear una sociedad... ...más igualitaria... ...más justa... ...es decir, atacar las raíces políticas... ...de la estructura social aquella... ...era... ...lo que nos arrastraba... ...vamos, la prueba de que nos arrastraba... ...y de la historieta esta... ...que te estoy contando de Cáritas... ...es que... ...¿de dónde salimos los marxistas? ...quiero decir... ...¿de dónde salimos los marxistas? ...pues de Cuadernos para el Diálogo... ...y del debate... ...marxismo-cristianismo... ...que estaban los escaparates... ...llenos de libros en una época... ...sobre ese tema... ...¿por qué? ...porque pasamos... ...de la consideración... ...de la ayuda individual... ...al cambio de las estructuras políticas... ...es decir, que... ...aquello fue nuestro cambio, ¿no? ...entonces, hoy día... ...cuando empieza a no hablarse... ...de las estructuras que esto los provoca... ...sino de la solidaridad... ...de los temas personales... ...de las ayudas familiares... ...que todo es... ...sin apuntar... ...sin comentar... ...y sin poner de manifiesto lo otro... ...termina siendo... ...una gran coartada... ...una gran coartada... ...que es lo que yo quiero... ...con la libertad... ...y con la democracia... ...hay que luchar contra las coartadas... ...y evitar... ...y por ejemplo... ...ya que estamos pagando impuestos... ...y que el Estado español... ...en este momento... ...tiene una cantidad de ingresos... ...como nunca ha tenido... ...que se hagan buen uso de esos... ...y el que haga mal uso... ...que salga por la puerta corriendo... ...no se puede hacer... ...como se han hecho esos aeropuertos... ...esas obras faraónicas... ...gastado el dinero con ese dinero... ...se podría haber solucionado... ...tantísimos problemas humanos... ...palpitantes... ...bueno pues ya estás en mi discurso... ...Enrique diciendo eso... ...estás en mi discurso... ...es que estoy en tu discurso... ...estoy en tu discurso... ...vamos a cambiar de tema... ...Chiclana... ...dos noticias... ...muy recientes de Chiclana... ...el cierre de muñecas Marín... ...eh... ...fabricante del... ...símbolo... ...de España... ...durante décadas... ...cuando no existía la marca España... ...existía la muñeca de Marín... ...encima de los televisores... ...los muebles... ...los muebles bar... ...y tal... ...eh... ...no sé si... ...el pasar a televisión en el plasma... ...claro... ...ya no cabe... ...es que lo estaba pensando... ...ha sido la televisión la que ha provocado... ...entonces... ...la... ...la fábrica... ...de muñecas Marín... ...eh... ...ya cerró de alguna manera... ...se fabricaban todos los componentes en China... ...y se ensamblaban en Chiclana... ...que la cierra definitivamente... ...y curiosamente... ...es que... ...se... ...coincide en el tiempo, ¿no?... ...me parece un espectáculo tremendo... ...lo que ha ocurrido en Santipetri... ...estos días... ...lo de los busquimanos... ...una cosa que creíamos que ya no existía... ...eh... ...y de repente... ...esas... ...decenas... ...de jóvenes... ...y no tan jóvenes... ...que van a la playa... ...a buscar fardos... ...a buscar bultos... ...a ver si cogen un... ...un fardo de hachís... ...para que los mil mil y pico euros... ...que pueda obtener... ...y al final la Guardia Civil... ...me parece que ha detenido a treinta... ...me ha parecido oler por algún lado... ...a treinta... ...de Chiclana... ...de Chiclana... ...que habían ido a la playa... ...cuando en Chiclana se decía que era... ...un poco se ponía como el paradigma... ...del emprendimiento... ...donde había los niveles de ahorro... ...de empresas... ...Santipetri era... ...la California... ...europea... ...y no sé cuánto, no sé qué... ...y al final... ...pues qué ha ocurrido en Chiclana... ...son Busquimanos... ...más el cierre de Muñeca Marín... ...déjame que te cuente una cosa... ...con lo del cierre de Muñeca... ...yo... ...conocí mucho en ese tiempo... ...a... ...al hoy poderoso consejero de presidencia de la Junta... ...Giménez Barrio... ...porque fue alcalde de Chiclana... ...creo que en el año 93... ...fue alcalde ¿no?... ...y entonces... ...Chiclana ha mirado mucho a la isla siempre... ...aunque se meten con la isla... ...de la isla ni el viento... ...pero ha mirado mucho a Chiclana... ...a la isla... ...y me dice a mí... ...me dijo un día a mí... ...Chiquis y Minos Barrios... ...es una cosa que... ...lo va a sorprender... ...me dice... ...mira yo lo que quiero... ...para Chiclana... ...son muchos funcionarios... ...porque... ...funcionarios de un sueldo fijo... ...y yo ya estoy harto de los... ...de los capachas... ...de los empleos... ...que se van... ...los sueldos fijos... ...le dan a una ciudad... ...un ancla enorme... ...bueno pues... ...Marín que era la fábrica de Muñeca... ...que era un ejemplo... ...de la cosa industrial... ...de... ...se acaba de ir... ...sin embargo lo que... ...lo que los alcaldes... ...como Jiménez Barrio... ...el centro de salud... ...el otro centro de salud... ...el instituto... ...el otro instituto... ...el colegio... ...le han dado como a Chiclana... ...como una entrada... ...de un fijo... ...y esto de la... ...y los busquimanos... ...forma parte también de... ...de otra cultura... ...en la línea hay busquimanos... ...que salen de... ...pero eso se inventa en Oscar... ...en... ...el término por lo menos... ...en barbate de Zara... ...se acuña en barbate... ...es que por un fardo que aparece... ...creo que dan 1500 euros ¿no?... ...sí, sí... ...el fardo contiene... ...25 kilos... ...25 kilos... ...es que pueden venir hasta 30 y 35... ...eh... ...pero no es una tarifa... ...a ver como digo yo... ...fijada de mercado... ...depende también... ...quien sea la organización... ...que ha perdido el alijo... ...y la fuerza que tiene... ...en cualquier caso... ...lo que sí... ...eh... ...eh... ...ayer lo estuvimos comentando... ...un grupo de compañeros... ...que seguimos estos temas de cerca... ...en este caso ha habido dos cosas... ...primero... ...yo tengo para mí que la... ...los muertos... ...forman parte de una red... ...que ha tenido... ...eh... ...graves problemas... ...tanto con la policía marroquí... ...como con España... ...y que está intentando... ...reincorporarse al mercado... ...y por eso... ...estos muertos son ahogados, ¿no? ...sí... ...no, no, no... ...no, no, no... ...el... ...el... ...hay un error que se comete... ...y que cada cierto tiempo... ...nos va a dejar cadáveres en esta zona... ...nos pasó... ...cuando la patera de la bahía de Cádiz... ...que no derrota... ...derrota nada más que aparecieron los cadáveres... ...la patera se hundió en la bahía... ...y es lo que pasa aquí... ...esta embarcación... ...caba la entrada al caño de Santipetri... ...y los cadáveres están apareciendo... ...a seis kilómetros de distancia... ...del punto donde zozobró la embarcación... ...en estas fechas que siempre... ...en el mes de noviembre... ...en las costas de Marruecos... ...engaña la tormenta... ...es decir... ...se sabe que va a llover... ...pero no se sabe... ...lo brutal que va a ser la tormenta... ...en esta parte de la orilla... ...y siempre coinciden... ...siempre la... ...los fallecidos en la patera de la bahía... ...salieron un fin de semana... ...hubo un aparato... ...esto que llaman hoy... ...los periodistas nos gustan mucho... ...estornologismo... ...eso de... ...de la ciclogénesis explosiva... ...que en español es galerna de toda la vida... ...una galerna... ...palabra preciosa además... ...pues eso... ...aquí en noviembre se producen... ...de origen vasco creo que es esa palabra... ...sí, sí... ...se producen unas galernas brutales y súbitas... ...acompañadas con un gran aparato eléctrico... ...y lluvias muy torrenciales... ...y eso no se espera... ...cuando se sale de allí... ...una semirrígida... ...dependiendo de lo cargado que vaya... ...puede tardar en cruzar el estrecho... ...saliendo de la isla de Perejil... ...unas tres horas... ...de hecho está más tiempo intentando marear la perdida... ...es decir... ...intentando evitar ser detectada por el SIBE... ...que lo que realmente es... ...y precisamente por eso se arriesgan... ...piensan que en circunstancias de tormenta... ...de mucha humedad ambiental... ...la firma... ...termográfica de los motores de la semirrígida... ...como de la embarcación... ...no va a ser leída por el SIBE... ...va a ser leída exactamente igual... ...pero bueno... ...es una leyenda que ellos tienen... ...resultado... ...son gente que venía muy a la desesperada... ...digamos... ...ellos estaban muy presionados... ...querían llegar al mercado... ...porque ahora... ...en navidades... ...la droga tiene un aumento de precios... ...sea cual sea... ...anfetamina... ...hachís... ...o cocaína... ...pero los de Perejil... ...Oscar... ...vienen a la bahía... ...¿no?... ...de Cádiz... ...o se van mejor a la... ...no, no, no... ...a los chiquillos... ...una de las semirrígidas... ...que están operando ahora mismo... ...en el cruce del Estrecho... ...pueden llegar tranquilamente a Alicante... ...estamos hablando de unas embarcaciones... ...con una autonomía... ...formidable... ...que además pueden ser preparadas... ...para tener baja autonomía... ...depende de la cantidad... ...de droga que aplican... ...estamos acabando, ¿eh Oscar? ...y de eso... ...no, lo que quiero decir... ...los busquímanos... ...no han desaparecido... ...ni van a desaparecer... ...lo llamativo es... ...que de pronto han tenido... ...un reverdecer... ...en sitios donde no se les esperaba... ...pero los busquímanos... ...están trabajando de siempre... ...bueno... ...departamento de dedicatorias... ...bueno, yo también quiero comentar algo de esto, ¿no?... ...muy rápido... ...bueno, simplemente... ...pues bueno, pues... ...apenarme por... ...por el tema de las muñecas marines... ...porque no deja de ser... ...un tema emblemático de nuestra zona... ...¿tú tienes alguna muñeca en tu casa? ...yo... ...tiene un torito, tiene un torito... ...pues seguramente lo tendré... ...un torito, un torito... ...no tengo ninguna vergüenza por decirlo... ...todo lo contrario... ...porque además... ...la gente... ...la gente cree... ...que los morancos... ...venían a Cádiz a no sé dónde... ...y venían a mi casa... ...para... ...y ensayar conmigo... ...lo que posteriormente hicieron... ...y después... ...que en Chiclana... ...no es justificable nada... ...pero que en Chiclana... ...eso de que... ...de una situación... ...digamos privilegiada con los demás... ...nada... ...el 99% del sector... ...de la construcción... ...se ha ido al garete... ...por lo tanto... ...una situación que tiene... ...no hemos dicho lo contrario... ...no, no... ...que Fernando decía... ...que raro en Chiclana... ...chiclar en una situación... ...pues de paro... ...igual o peor que cualquier otro sitio... ...y bueno... ...y ya como me toca... ...con esa razón... ...como me dedicatoria... ...que hay menos funcionario... ...al amigo precisamente... ...Gervasio Hernández Palomé... ...que tuve la ocasión de encontrarme... ...no ayer... ...y me dio muy buenas opiniones... ...de la actual situación política... ...al cual le agradezco... ...y me he enriquecido muchísimo... ...y también al amigo Francis y Selma... ...dos otros buenos amigos... ...que parece que Cádiz estamos ahora... ...en corrillos políticos por la temporada... ...y yo me voy nutriendo... ...muy bien... ...bueno pues con estas dedicatorias... ...damos por concluido... ...el Café del Correo de esta semana... ...les agradecemos a Rafael Garófano... ...Emilio de la Cruz... ...a Óscar Lobato... ...y a Enrique Montiel... ...sus opiniones y sus comentarios... ...les agradecemos a todos ustedes... ...por habernos prestado atención... ...y les emplazamos para dentro de una semana... ...con nuevos temas en el Café del Correo.